¡Ey! ¡Qué linda, Tete! ¡Qué ganas de jugar, por Dios! ¡Vamos, Tete! Tete siempre, te digo. Está... la lleva bien, Tete, la cuarentena. La llevo como todo el mundo tratando de ponerlo mejor. De ponerle onda. De ponerle onda. Pero vos estás con Carlos. Sí, claro. Ah, está Carlos. Ah, claro. Lavo, plancho, cocino. Plancho es lo que menos hago. Así que hago todo lo de la casa y estamos acá los dos. Y bueno, esperando a ver qué pasa. Claro, no sé si salir tanto. Estoy haciendo bastantes cosas. Estoy grabando. Vos sos mi primer Skype, Guido. Ah, sí, pero vos tenías Skype o te lo bajaste hoy. No. Me lo bajé hoy para... justamente para esto. Así que estoy chocha de... Mira, mira.